Sí, dos creo. Exactamente. Y sí, no era Napoleón, era Cristóbal Colón. Esperen, esperen ya. Entonces, el primero, el descubrimiento de América. Bien dicho, en 1412. ¿Sí? Después del descubrimiento de América, ¿qué más, qué otro suceso hay? ¿La conquista? Profe, fundan muchas ciudades en Colombia y crean nuevas razas, o sea, mezquizos con, digo, españoles con, negros, indio, indio, mulatos, ¿cómo es? ¿Cómo se llaman los que eran de Colombia? ¿Indígenas? ¿Indios? ¿Los de Colombia? ¿Cómo así? ¿Criollos? Indígenas. Sí, los criollos. Sí, los indígenas con colones, negros, y así. Sí, pero antes de esto, hay una cosa curiosa y es que, si bien es cierto, Colón es el que llega a América, propiamente dicho, si somos así muy, muy, muy serios con el término, no es Colón el que descubre América, porque Colón estaba completamente convencido de que había llegado a las cines, ¿sí? El que descubre, el que descubre propiamente América va a ser Américo de Espusio. Profe, ¿y le da el nombre, por qué? ¿Por su nombre? ¿Cómo? ¿Y él le da el nombre al continente? No, creo que él no es el que le da el nombre al continente, se le da un poco después, pero sí, en honor a su nombre, en honor a que él también se llama, bueno, a que él se llama Américo. Después de esto, ahora sí, cuando se descubre que es América, esto es más o menos en 1499, comienza el proceso propiamente de conquista, ¿sí? Ya que comienzan a venir un mundo de españoles, bien que comienzan a ocupar el territorio, todo el asunto, ¿sí? ¿Cómo? ¿En 1499 llegaron a Colombia? En 1499, si no se mal, esa es la fecha que da, 1499. Llegan propiamente a Colombia. ¿Sí? Después de esto, un tercer momento, ¿cuál es? ¿Cuándo llevaron a los africanos a América? Ok. Profe, una cosa. Dime. ¿Descubrimiento de América en 1412 o en 1492? En 1412 es el descubrimiento como tal de América, cuando Colón llega a América. Pero, digamos que América... Tú colocaste 19R. Ah. ¿1412? Sí, es que estaba como, como, como mal ese 1412. ¿Profe? ¿Profe? ¿Dime? ¿Quiere preguntar? ¿Ayudado el nuevo continente se hace el país más rico del mundo? Sí. Y por eso, muchas otras naciones comienzan a atacarnos. Entonces, el cuarto momento crucial va a ser, en Francia, bueno, Napoleón, precisamente, conquista España. Esta conquista de Napoleón se da más o menos en 1800, digamos que 1809, ¿sí? 1809-1810. ¿Vale? Entre estos dos años. ¿Vale? Y esto permite que, como quinto momento, tengamos la, el grito de independencia. Esto para 1810. Aquí estamos haciendo como un paneo muy rápido de lo que ha sido la historia americana y de Colombia desde su conquista. Esto es una cosa muy, muy, muy por encima. ¿Vale? Después de este grito de independencia, vamos a ver, o va a suceder lo que nosotros ya habíamos dicho, dos sucesos importantes, que son la patria boba. Que fue, que es lo que trabajamos la clase antepasada, que es entre 1810 a 1816, 15, dependiendo de qué tan cerrado seamos con las fechas. Y la reconquista. Que se va a dar entre 1816 y 1819. ¿Sí? Hasta acá. ¿Claro? Esto ya es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? ¿Listo? Bien. Entonces, lo que sucede después de esto, van a ser una serie de combates y de batallas, específicamente en el año de 1819. Desde el 21 de mayo. De 1819 hasta el 7 de agosto. De 1819, el mismo año. ¿Sí? Que se van a conocer con el nombre de la campaña libertadora. ¿Sí? ¿Qué quiere decir una campaña? Una campaña es una serie de combates, una serie de batallas que hacen parte de un gran momento histórico. En nuestro caso, la campaña que vamos a trabajar es la campaña que le dio la libertad, específicamente a Colombia. ¿Por qué? Porque antes de esta batalla del 7 de agosto habían habido otras batallas que fueron muy importantes para la región, para, digamos, la parte más al norte de Sudamérica, que son Ecuador, Venezuela y Colombia. Y que le significaron libertad a estos países, ¿vale? Voy a parar aquí un poquito para que termine de copiar. Y ya continuó. ¿Pero te lo puedes bajar un poquito? ¿Bajar un poquito? ¡Chuy! Recuerden, de todas maneras, que todo esto está quedando grabado y queda subido en Keller, ¿no? Yo lo subo ahorita, cuando se termine de copiar el video, lo subo directamente. Y el tablero unía. ¿Listo? Profe, yo ya. Bien. Entonces, vamos a ir contigo. No lo voy a bajar mucho para que, si les hace falta, puedan copiar. Entonces, el 21 de mayo se va a dar una batalla que, ¿cómo se llama? Esa la dicen en el segundo video. ¿Sí lo anotaron? La batalla del puente de Boyacá. No. Es la del 7 de agosto. Profe, yo cumplo, yo cumplo ese día, el 21 de mayo, para 9.910. Profe, ¿la de lo del florero de Llorente? Tampoco. No. No. ¿Cuál será? La de las termófilas de falla. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de esto? Esta es la primera batalla que mencionan en el video. ¿Sí? ¿La recuerdan? Sí, profe. ¿Qué pasa en esa batalla? No, yo, profe, no me acuerdo. ¿A quién te acuerdo? Yo creo que hay mucha sangre. ¿Maso? En esta batalla, ¿cómo? Se pusieron la bandera, se la enterraron, ¿no? No, no, esa batalla es un poquito después. Esa batalla es el 24 y 25 de julio. ¿Sí? La batalla en las termófilas de falla es la primera de este proceso y es cuando el ejército libertador empieza a subir la cordillera occidental. El otro peso y el 7 punto. Voy. Oriental, perdón, la cordillera oriental. Oriental. ¿Sí? Entonces, acá es cuando el ejército libertador comienza a subir la cordillera oriental para poder llegar al centro del país. El centro del país que va a ser toda la parte de Cundinamarca y de Boyacá. Entonces, ahí es donde se busca hacer como la batalla decisiva. En medio de estas dos, de las termófilas de falla y la del 7 de agosto, hay otra batalla. ¿Alguien se acuerda cuál es? ¿Cuánta no vargas, profe? Vargas. ¿Sí? Esta es una batalla que se entra entre el 24 y el 25 de julio. ¿Sí? Entonces, la batalla en Pantano de Vargas. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? ¿No? Bien. La batalla en Pantano de Vargas va a ser una de las batallas más importantes de la campaña libertadora porque acá es donde prácticamente se va a decidir el futuro de esta confrontación. ¿Sí? Es decir, ganarla significa poder avanzar, perderla significa que tiene que retroceder. Entonces, no hay opción. ¿Sí? Lo que les queda por hacer es ganar. Y acá va a salir un personaje muy importante. ¿Alguno de ustedes se acuerda? El que le dijo, al que le dijo Bolívar, coronel, ¿sabes usted en la patria? ¡Yo sé, yo sé! José Antioño Coso, no me acuerdo. ¿Juan José Rondón? ¿Quién? Yo, Juan José Rondón. Alejandra, ¿tú cuál dices que es? Ese mismo. ¿Ese mismo? Mariana, ¿es el mismo? Sí. Bien. El general Rondón. ¿Sí? Este, tal vez uno de los personajes más míticos y curiosos junto a muchos porque el mismo personaje de Bolívar va a ser un personaje muy mítico, pero Rondón va a ser muy importante por eso mismo, porque si ustedes han tenido la oportunidad, si no vayan al pantano de Vargas, ahí hay una escultura grandísima, grandísima, grandísima. Es que es más. No, 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 si eres todo. Sí. Mientras terminen de copiar, déjenme aquí un momentico, voy a buscar, hay una cosita acá. ¿Qué se llama? aquí en imágenes para que vean la escultura ay, pero no profe, yo solo veo tu tu cosa, si, 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 es que lo estoy buscando en otra pantalla, ya miren acá, esta escultura ay, si, yo la he visto profe, yo he ido por allá si, esta escultura en honor a los a unos a unos soldados a los lanceros a los lanceros exactamente que van a luchar en esta batalla en la batalla del pantano de barro ay, si se ve más ¿vale? si aquí creo que ¡ah! ¿qué pasó? ya acá creo que está en remodelación la están arreglando la están pintando pero esta escultura es genial porque digamos en una batalla de miles de hombres el pensar que 14 lanceros van a ser suficientes para darle la vuelta completa a una batalla pues es una cosa de una u otra manera entre legendaria mítica y y una estrategia una habilidad y una estrategia o sea ustedes créense la imagen mental de la fuerza o el valor o incluso locura con la que pelearon estos estos lanceros que que definieron una batalla que llevaba dos días entonces esta situación incluso la escultura misma es muy es muy diciendo y se me hace que tal vez es una de las batallas más allá de la batalla de Villacá que más significado tuvo para la la independencia de Colombia no me acuerdo si fue en el primer video que muestran eso pero ahí en en el video que muestran yo me acuerdo que muestran un lancero que atraviesa el caballo y también al otro yo que como que sí digamos emotivamente las las batallas son muy bonitas pero vivencialmente son una cosa fantástica entonces este este gran ataque llevado a cabo por el general Rondón pues va a significar un mundo de cosas en esta en esta batalla ¿sí? ¿en qué parte de qué he trabado? en contestar ¿en qué? otra vez me trabí no puede ser ¿para qué dar el eso ese lo yo ya ¿se activó el beta meter? no ya ya está como estoy teniendo problemas con el internet están haciendo como un trabajo acá con la red bueno entonces esta batalla en general Rondón va a ser una cosa espectacular y va a ser muy importante porque le dio paso a los a los ¿qué? a los militares o bueno a los de la campaña libertadora a los militares de la campaña libertadora de avanzar hasta Boyacá ¿sí? y en Boyacá se va a dar entonces la última batalla de toda esta travesía que va a ser la batalla del 7 de agosto ¿en dónde? en el icónico Puente de Boyacá esta es una batalla que como les había dicho la clase pasada antepasada que tuvimos el taller es una batalla de una u otra manera mítica ¿sí? ¿por qué mítica? porque cuenta la leyenda cuenta el mito que no murió un solo contrincante ¿sí? es decir con esto se ve como raro un solo contrincante entre comillas ningún español ¿sí? entonces esta es una batalla icónica porque el mito dice esto el mito dice que la batalla fue tan fuerte que aun cuando se les vino toda la tropa española encima los guerreros de parte de los independentistas de este proceso de independencia lucharon de tal manera que ningún enemigo murió ¿sí? ¿qué pasa con esto? la batalla duró dos horas ¿sí? y fue una batalla de una u otra manera fugaz una batalla de dos horas es una cosa muy rápida ¿sí? pues a comparación de una batalla de dos días como la que habíamos tenido en el pantano de Vargas entonces una batalla de dos horas no deja el espacio para saber qué está pasando en ella ¿sí? entonces obviamente cuando todo termina y cuando dicen que en la realidad esta es la parte mítica en la realidad se capturaron mil seiscientos hombres de los españoles imagínense mil seiscientos y solamente mueren más o menos unos cincuenta pues la gente dice no murió nadie ¿sí? de los españoles no murió nadie es que imagínense una batalla en donde se capturan los casi que a todos los los militares que están de enemigos ¿sí? se capturan a todos los enemigos entonces uno dice esta fue una gran batalla y tienes un guillo por ahí dicen que hubo un un niño soldado que lo que hacía era cuidar los caballos de de Simón Bolívar o bueno en general de todos y al niño lo fueron a sobornar un general español lo fue a sobornar y el niño no aceptó las monedas sino lo que hizo fue capturar al general enemigo entonces el niño es homenajeado y se le recuerda como un prócer de la patria y un niño heroico pero pues todo eso está metido como en todo lo que fue este mito y todo lo que fue esta leyenda del puente Boyacá lo cierto es que con esta victoria la campaña libertadora tiene paso completo para llegar a Santa Fe Santa Fe Bogotá y con eso terminar la guerra porque en Santa Fe es que está el virrey que había sido enviado por la corona Gabo deja de escribir en la pantalla por favor que es quien está en la corona que es quien está quien ha sido enviado por la corona y con eso ya Mateo deja escribir por favor y ya con eso terminamos entonces todo este proceso de guerras y locuras en Colombia ¿sí? bueno comilla comilla ¿vale? hasta ahí ¿se entendió? ¿quedan claras estas tres batallas? en sus generalidades obviamente esto tiene un mundo de estrategia y cosas ahí adentro que también son importantes pero lo importante esta vez son las generalidades ¿sí? sí señor claro ¿sí? aquí lo que estamos haciendo es recordando lo que vimos en los videos bien después de esto señor ahí no falta poner el florero de llorente ah ok el florero de llorente pero este va acá este va acá en el grito de independencia recuerda que el florero de llorente fue la excusa para este grito de independencia entonces digamos como que ya está ¿bien? entonces quedan diez miníticos entonces ¿tienen alguna duda sobre esto? sobre estas tres batallas no señor sobre entonces las tres batallas digamos principales hubieron muchas más pero las principales son la termópilas de Paya el pantano de Vargas y el puente de Boyaca ¿sí? 21 de mayo 24 25 de julio y 7 de agosto ¿sí? entonces este 7 de agosto que si les preguntan que qué estamos celebrando pues estamos hablando de la batalla del puente de Boyaca la última batalla de nuestro proceso de independencia ¿hay algo acá? bueno dejemos ahí ¿algo más que decir? ¿no? entonces esto es el octavo punto hay un noveno punto muy importante porque sin este punto no seríamos lo que somos hoy en día y es que después de terminados todo este periodo de guerras de independencia y todo se crea en 1820 una nueva constitución y esta es la primera constitución de Colombia ahora porque primera entre comillas uy esa vez quedó rara de Colombia esta primera constitución de Colombia va a ser la primera entre comillas porque no va a ser propiamente de Colombia va a ser de una cosa que se llamó la gran Colombia ¿sí? ¿sí se acuerdan de este pedacito? ¿se han visto lo que es la gran Colombia? ¿alguien sabe lo que fue la gran Colombia? Sí pero es la unión de Colombia o sea la gran granada Venezuela Panamá Perú Sí Perú ¿no? ¿no estaba Perú? ¿no estaba Perú? Ecuador Panamá Panamá ¿no fue Bolivia? No Bolivia no eran estos cuatro países Colombia Panamá Ecuador y Venezuela ¿sí? esta primera esta primera constitución da hace caso a uno de los sueños militares que tenía o más que los sueños militares de los sueños nacionales que tenía Simón Bolívar y era un un solo gran país Bolívar quería que existiera un solo gran país porque él entendía que habiendo un solo gran país la la nación sería una potencia sería fuerte incluso en medio de esto de lo que pasa en 1820 y lo que sucede con anterioridad es algo curioso que suceda pero todos los líderes independentistas es decir todos los líderes de la independencia de todos los países de de Centroamérica hacia abajo Centroamérica y Suramérica quieren una sola gran cosa quieren un un país América es decir ellos dicen la forma en que nosotros seamos realmente una potencia y logremos superar todo lo que nos ha traído los años de esclavitud los años de conquista de colonias de saqueos de enfermedades va a ser una sola cosa y es que toda la región sea un gran país ese era el objetivo el objetivo era que países como Venezuela Panamá Colombia Ecuador Perú Bolivia Brasil incluso un poco Argentina Chile todos estos países Paraguay se me estaba saliendo la lista todos estos países se convirtieran en uno solo en uno solo y grandote o sea un pedazo de continente iba a ser un país sí contando también Panamá Honduras Nicaragua El Salvador las diferentes islas las islas canarias un poquito incluso llegando hasta México la idea era que todo esto fuera un solo país fue una cosa dime ¿qué número es? 80 o 50 acá ¿en dónde? no, acá 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 ¿acá? no, acá es que no veo dónde está señalando o real rayita 1600 ah, este es 50 ah, este es ese es un 5 gracias, profe me dice y me dice pero no pero al menos quedan 3 minutos de clase ya con eso con eso iba a terminar entonces lo único lo último que iba a decir es que como ustedes se dan cuenta hoy esto este sueño de un gran país no sea y eso es triste hay muchos autores que dicen que esa es la razón del atraso si se quiere económico social y político de América por lo menos de Sudamérica la imposibilidad de ser un gran país y ya con eso terminamos chicos ¿hay alguna duda? ¿algo que decir? sí, profe señor ¿todo claro? una pregunta dime después de que los españoles digamos se fueran del continente bueno no eso si no hubieran llegado los españoles al continente ¿cómo sería como sería americano? según yo seguiríamos siendo indígenas no si digamos si no hubiera habido ningún tipo de contacto sí señor sí posiblemente seguiríamos siendo indígenas tal vez estaríamos entrando en la primera etapa la primera etapa comillas comillas de construcciones de ciudades filosóficas o sea más o menos estaríamos a la altura de la antigua Grecia aunque yo creo que más hacia acá de Roma seríamos seríamos un imperio como el antiguo Roma y otra pregunta no sé si tú sabes esta pregunta si si tú si según la biblia Dios creó a Danieva sí y comieron de la fruta prohibida si no hubieran comido de la fruta prohibida prohibida ¿cómo estaríamos viviendo? o reyes no o sí no sé ¿tú sabes qué es lo qué es lo que da la fruta prohibida? yo sí sé lo que no sabía nada miedo que yo la serpiente la serpiente sí pero ¿por qué era prohibida la fruta prohibida? ¿sabes qué pasaría si viviéramos así? no tendríamos manzanas no lo que pasa es que el fruto prohibido daba el conocimiento del bien y del mal o sea eso es lo que dice el mito o bueno la leyenda entonces lo que nos da la fruta prohibida es el conocimiento del bien y del mal eso quiere decir que no sabríamos qué es bueno ni qué es malo sí ya nos dejo o sea profe o sea digamos en ese momento estaríamos sin ropa pues sí porque no sabemos si es bueno o mal no qué miedo bien chicos entonces nos hablamos en la próxima clase de cuidarse por tan juiciosos ¿listo? adiós 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 adiós